¡Degeneradas! ¡Por fin hablamos nosotras! Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Degeneradas, debates con enfoque de género. Este es un episodio muy especial, sin embargo, no quisiera empezar sin antes hacer un llamado y decir públicamente que hoy, el día que estamos grabando este podcast, 11 de marzo de 2021, Amanda Reyes Ávila fue víctima de violencia feminicida por parte de su pareja en Ciudad Bolívar. Así que una vez más, venir a decirles que la violencia machista y la violencia feminicida es un problema que debemos atacar como sociedad, que no es un problema solo de las mujeres y que todos y todas somos responsables de luchar contra esto. Y por eso, no sin antes hacer esa pequeña introducción, quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Estamos hoy con Estefanía Hernández Díaz, ella es la CEO de Taxis Libres, una de las empresas más reconocidas, yo diría que la más reconocida de taxis y de transporte público en Bogotá. Estefanía, bienvenida a Degeneradas. Muchas gracias por la invitación, Ana María y a todo el equipo y a la audiencia que nos está escuchando en este momento. Qué gusto. Bueno, yo creo que toda la familia degenerada se estará preguntando por qué tenemos hoy a Estefanía Hernández y es porque, para resumirles el cuento que ahorita le vamos a preguntar a Estefanía más al respecto, Taxis Libres creó una alianza con la Secretaría Distrital de la Mujer y con ONU Mujeres para promover la equidad de género desde sus aplicaciones y para formar a los taxistas en equidad de género. Y esto es una apuesta un poco por disminuir la violencia basada en género, el acoso, los abusos y para que las mujeres se sientan más seguras al abordar taxis y transporte público. Pero antes de pasar a ese tema, yo quisiera empezar esta entrevista preguntándote, Estefanía, ¿cómo ha sido esa llegada a un mundo tan masculinizado? Uno creería que el mundo de los taxis y el mundo del transporte público es un poco un mundo que está masculinizado y que tú debes enfrentar todos los días con cientos y miles de hombres. ¿Cómo ha sido esa llegada? ¿Cómo ha sido esa experiencia y esa percepción de que tú seas la líder y de que los hombres acepten ese liderazgo de una mujer? Bueno, lograste que me vibrara la sangre más caliente, primero porque en verdad me duele cuando iniciaste la charla anunciando pues lo que pasó, que no lo podemos permitir, pero también es alzar la voz y hablar por más mujeres. Y bueno, la segunda pregunta, bueno, la pregunta que me estás haciendo de cómo me he sentido, Taxi Libres es una empresa de más de 30 años, mi padre la fundó, y que yo esté gerenciando la compañía, la verdad no fue nada fácil, me postulé y les voy a decir algo, un secreto de confidencia acá para ustedes. Mi papá tenía miedo cuando me postulé a ser la gerente general de Taxi Libres porque él me dijo, mire Estefanía, es el 98% de nuestros clientes, que son los conductores, son hombres, esto va a ser durísimo y ya mis antecesores, los gerentes, quien mi papá fue el fundador, fue el primer gerente, el segundo, no sé si lo han escuchado, que falleció hace poco Uldarico Peña, hombre que venía de una formación militar, y luego pues viene Estefanía Hernández, yo entrando como de forma disruptiva por romper esa creencia de que hay cargos solo para hombres, ¿no? comenzando desde un cargo directivo de una empresa que tiene cobertura nacional en siete ciudades, contamos con 25.000 conductores aquí en Bogotá, muchos creen que son empleados directos, pues les cuento, no son nuestros empleados directos, no tenemos una nómina tan grande, pero son nuestros clientes, si hacemos una intermediación entre los viajeros y los conductores. Y desde que inicie a trabajar, ya de lleno, mi propósito siempre ha sido trabajar por la equidad de género, y sobre todo tanto interno, porque así como está la casa, o sea, nuestra empresa, así se debe reflejar hacia afuera, ¿sí? El 56% de los funcionarios somos mujeres en nuestra organización. Entonces, para ver que aquí se cumple con nuestra ideología, es desde adentro, y adicionalmente nuestra cultura organizacional, lo que mi padre como fundador, porque no fue él solo, sino con sus siete hermanas, imagínate, tiene siete hermanas, más otros dos hermanas, entonces se puede decir que hay un matriarcado acá en nuestra organización, pero lograr llegar a estar en un cargo directivo fue todo un reto, ¿sí? Entonces, cuando tú me preguntas qué se sintió, es todo un reto, la responsabilidad, y sobre todo el agradecimiento que le tengo a mi familia al ser una empresa familiar, que me dieron la oportunidad, y que desde el 2016, al estar trabajando aquí en Taxi Libres, pues lo ha asumido, y haciendo las alianzas. Tú estabas diciendo, Ana María, qué bueno que Taxi Libres ha hecho una alianza con Secretaría de la Mujer, y ONU Mujeres, que de hecho también fuimos premiados antes que iniciara todo esto de la pandemia, a principios del año pasado, en un evento de ONU Mujeres en Marruecos, un premio que a nivel Latinoamérica por tener buenas prácticas en equidad de género. Pero bueno, no quiero seguir la charla, qué bueno que me puedan hacer preguntas, ¿qué más quieres saber? Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es claro, Taxi Libres para las personas que no saben, es como una aplicación que conecta al taxista con el usuario, y es muy chévere ver que precisamente cuando una mujer llega al cargo de presidenta, empieza a dar estos pasos, a decir, bueno, la plataforma no solo nos debe servir para pedir un taxi y ya está, hay que darnos ahí, sino que le debe dar mecanismos a las mujeres para, por si llega a pasar algo, ellos tengan todos los canales de atención. Y no solo eso, sino que debemos empezar a formar a los taxistas para que el chip de ellos también cambie. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue empezar a decirle a todo, pues tú diriges, pero a todo tu equipo es necesario empezar a hacer esto? ¿Te encontraste con trabas? De pronto algunos taxistas te dijeron, como oiga, ¿y eso para qué? ¿Usted está loca que nos va a poner aquí a nosotros a formarnos en equidad de género? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, comentarte, desde la dirección siempre es súper importante contar con la parte humana, toda una cultura, por eso iniciamos con la formación, con la alianza con Secretaría de la Mujer, Guión o Mujeres, con una certificación que se llama así, equidad de género. Primero, logramos una sensibilización y romper esas ideas que tienen los hombres de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, desde encontrar esa nueva masculinidad de cómo tratar a las mujeres en el servicio tipo taxi. En esa búsqueda decíamos, pero ¿cómo lo hacemos? Iniciamos, de hecho, nuestra ejecución de equidad de género primero en Cali, y luego en Bogotá y ya estamos en las otras ciudades. Esto ha sido de sensibilización y como tú dices Ana María, efectivamente habían conductores que acá lo que buscamos y al conocer el gremio, yo creo que sirve muchísimo para entender cómo el comportamiento del ser humano es que muchas veces copiamos del otro. Entonces, iniciamos con conductores líderes del gremio para sensibilizarlos y que ellos también sean los embajadores y que vean el potencial que tiene de tener la certificación en equidad de género. Adicionalmente, y bueno, esta pandemia también nos ha ayudado, ha aportado en que estamos trabajando en digitalizar el curso, porque iniciamos presencial, luego nos tocó frenarlo, ya se está trabajando con ONU Mujeres y Secretaría de la Mujer aquí en Bogotá para lograr tenerlo virtual. ¿Qué nos ayuda a tenerlo virtual? Pues un mayor alcance y que más conductores en el lugar que estén puedan tomar el curso y adicionalmente una evaluación de conocimiento. Este proceso ha sido muy gratificante ver este cambio de comportamiento y sobre todo que somos cero tolerantes al maltrato, la violencia contra las mujeres, que eso no lo podemos permitir. Entonces, en nuestra aplicación de Taxi Libres los vetamos de inmediato a los conductores que llegan a tener mal comportamiento, porque no se puede decir, ay, sí, después me voy a comportar bien. No, o sea, no hay excusas, somos cero tolerantes. Acá la esencia de trabajar en un tema de formación es la prevención, ¿sí? Y adicionalmente, en nuestra aplicación de Taxi Libres, ustedes mujeres, nosotros como mujeres, podemos encontrar en el menú o en la aplicación la línea púrpura, que en el caso de Bogotá o al nivel nacional, pues está el 155, ¿sí? Que puede hacer que en el transcurso del viaje o incluso lo que nos decía la Secretaría de la Mujer, es que muchas mujeres no conocen esta línea. Entonces, al tener ya la aplicación, puedo de inmediato acceder, ¿sí? Esto también nos permite, pues, poder aportar a la ciudadanía con estas buenas prácticas que, de hecho, también algunos taxis aquí en Bogotá y en Cali cuentan con la información relevante para que las mujeres puedan informarse. Porque no buscamos que el conductor, pues, emprenda, inicie una conversación del tema de, venga, usted ha sido maltratada. No porque eso es algo muy íntimo como mujer y yo no quiero estar explicándole a una extraña, pues, me acabé de subir en Taxi, sino que en el Taxi sea, y lo hablábamos con la Secretaría de la Mujer, ella decía, es que queremos que sea una vitrina, que sea un espacio de conocimiento, de cultura, de apropiación, sobre todo, y de empoderamiento para las mujeres que nos podamos sentir seguras en los taxis. Entonces, lo que hacemos sí es, en ese empoderamiento, adicionalmente, también contamos con mujeres conductoras de taxi. Cada vez ya hay, como les contaba anteriormente, el 98% de los hombres, de los conductores son hombres, ¿sí? Las personas tras el volante. Entonces, estamos empoderando que, con la tecnología, con la trazabilidad de la información, con la seguridad que le brindamos a nuestros conductores y conductoras, pues, empoderar a las mujeres. Entonces, ha sido un proceso muy bonito, como un sentimiento, y cada vez aquí en mi organización, aquí que estoy, en mi empresa, veo a una mujer conductora, en verdad, la abrazo y le digo, qué bueno poder contar con usted, una mujer que no importa el cargo, no importa algunas profesiones, porque hay gente que dice, oiga, pero conducir taxis como de hombres, cero. Tanto para hombres como para mujeres, y nos estamos empoderando dentro del gremio. Estefanía, yo quisiera devolverme un poquito a este tema del curso, porque yo quiero saber, más o menos, cómo es este curso. Porque, por ejemplo, a mí una cosa que me parece, que yo creo que a todas las mujeres que nos están escuchando les ha pasado, y es que uno a veces se sube al taxi y están estos micromachismos o estos piropos que muchas veces, que están normalizados, y que hay que decir algo. El problema no es que, o sea, muchas veces, claro, los agresores son machistas, y son machistas aún sabiendo que eso es violencia, pero hay otros micromachismos que no nos damos cuenta porque están siendo, han sido tan normalizados. Te digas, mami, no. Súper fastidioso. Solo por dar un ejemplo ahí. Sí, exacto. Que nos ha pasado como que nos subimos y uy, tan linda, uy, tan linda que le queda esa faldita. Uy, pero usted sí es... ¿Cómo es el curso y trabaja algo de esto? ¿O cómo es que les enseñan este tema de la equidad de género a ellos? Sí, tú has tocado un punto esencial y pues en los cursos se habla del lenguaje tanto corporal como de cómo yo me estoy expresando, ¿sí? Tanto para mujeres como hombres conductores, conductoras de taxi. Ahí incluso llegamos a identificar una lista de palabras no correctas. Oiga, para que para ustedes sea normal llamarla tal a una mujer, mami, como sea. Pero es, primero entramos a una formalidad, a que una mejor prestación del servicio y que yo como mujer también pueda sentir cómoda y que pueda seguir pues solicitando el servicio y no traspasar la línea del espacio personal, ¿sí? Porque ahí también está pues el lenguaje que si me incomoda pues voy a sentir vulnerada y yo no quiero hasta incluso las miradas, ¿no? Revisamos y hacemos auditoría de los vehículos para que no tengan espejos adicionales que pues algunos lo utilizan o lo utilizaban por seguridad para ver las manos de los usuarios porque también hay que entender que los conductores, las conductoras también están adversos a entrar en tema de inseguridad, ¿no? Pero también les decimos, venga, no queremos que se sientan incómodas todas las mujeres que pueda que yo esté usando falda, un vestido y con ese espejo usted me esté viendo mi ropa interior, ¿sí? Entonces todos esos espejos, no sé si alguna de ustedes que están escuchando se ha subido un taxi, como este tipo tiene ese espejo ahí, yo mejor me ubico un cuaderno o algo para que no me pueda ver mi ropa interior, o sea, eso, quitar esos elementos que me puedan hacer sentir incómoda y hacer que la tecnología pues le brinde mayor seguridad a los conductores, conductoras y que no se tengan este tipo de prácticas, ¿sí? Que son de mal gusto y dañan la experiencia porque lo que buscamos y lo que estamos trabajando día a día desde Taxi Libres App es generar buenas experiencias tanto para hombres como para mujeres. Hay otra iniciativa, dale, dale. La movilidad del transporte de una mujer y un hombre es diferente, ¿sí? Entendiendo que nosotras que estamos en el cuidado, en la economía del cuidado, que, bueno, ya sé otro tema que a veces no he remunerado, pero no voy a entrar ahí, es que, listo, yo aún no tengo hijos, pero podemos tomar de referencia a las personas que tienen hijos, las mujeres llevan a sus hijos al jardín, al colegio, a citas médicas y ese sentido, esa afinidad que tenemos, ese amor por las personas y yo creo que es algo tan natural como mujeres, es el cuidado a nuestros padres, a adultos mayores y pues con todo el amor del mundo los acompañamos a las citas, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, si fuese un gráfico, pues viene siendo como circular, como tengo varias actividades, varios puntos que visitar en la ciudad, como había hablado del colegio, el médico, otras citas y los hombres y lo que se ha hecho el estudio es que son más lineales, o sea, van al gimnasio, si acaso, luego van al trabajo y del trabajo a la casa, ¿sí? A otro punto y se ve así, porque si hablamos de equidad de género también es cómo repartir las cargas de las responsabilidades de mi hogar, de cómo yo como mujer no sé por qué tengo que ir siempre a hacer mercado, o sea, tú como hombre y como pareja mía, pues ve y también lo haces y puedes ir en taxi o todas las facilidades que ahora tenemos para los domicilios, entonces, es desde esas responsabilidades que hemos identificado cómo el transporte de una mujer es diferente a un hombre, ¿sí? incluso las mujeres toman más taxi que los hombres. Ahí me das pie para hacer, antes de una pregunta, un pequeño comentario y es que esto de la equidad de género no es un asunto solo de mujeres, así como tú lo decías, Estefanía, muchas veces cuando uno habla de equidad de género hay algunos hombres que dicen, no, no, pero es que ese es un tema de unas mujeres que están allá y yo ni siquiera sé qué es eso. Pero las mujeres degeneradas allá hay que, pero no, es más allá. Es más allá y esto, claro, así como la violencia basada en género debe ser un asunto de toda la sociedad. El cuidado, por ejemplo, también es momento de empezar a redistribuirlo entre hombres y mujeres, entre el Estado, entre las empresas privadas y qué buena idea que digamos desde una aplicación para pedir un taxi también se esté incentivando eso y yo quiero hacerte otra pregunta del curso, perdón que me detenga pero es que me parece fantástico y es, está comprobado que digamos cuando una mujer es violentada de cualquier tipo de violencia puede salir del lugar en donde recibió esa agresión y sale y coge un taxi casi que en algunos casos es el primer contacto luego de la agresión subir y cogerme un taxi para irme a un lugar seguro a la casa dentro de los cursos a los taxistas les explican por ejemplo a dónde llevar a una mujer si se sube y le dice que ha sido víctima de algún tipo de violencias o que le indique a quién debe llamar a dónde debe contactarse ¿esto también hace parte del curso? Sí, claro, aquí y es en coordinación instantánea con Secretaría de la Mujer bien sabemos que la Secretaría de la Mujer tiene unas casas de resguardo dado el caso en que yo ya no quiera regresar a donde me maltrataron es dar el seguimiento y ser muy prudentes porque como te digo por eso estamos implementando la información desde nuestra aplicación Taxi que yo pues pueda entrar y revisarla que el taxi pues me sirva efectivamente para ese transporte inmediato puerta a puerta y que la aplicación me brinde toda la información porque esto es un proceso y nos va a llevar tiempo de entrar a la sensibilización de que el 100% de los conductores pues cuenten con la certificación para que yo me suba a un taxi y tenga o no la certificación pues por eso la plataforma ayuda y en esto que tú decías aquí estoy viendo un poco las cifras y dicen que ya hay más de 500 conductores certificados en equidad de género en la aplicación no sé si esto ya sirva pero en algún momento me va a salir a mí como la opción de súbete a un taxi con un conductor certificado en equidad de género porque yo creo que eso sería o sea si me lo preguntas a mí yo prefiero esperar 5 minutos más y subirme a un taxi cuyo conductor ya esté certificado en equidad de género si pues te has adelantado nuestros desarrollos tecnológicos pero si próximos a actualizaciones nosotros como usuarios podemos identificar qué certificados qué diplomas tiene el conductor si que en este caso el que tenga certificación de equidad de género lo voy a poder visualizar si en tema de disponibilidad del vehículo si yo no tengo tanto afán pues puedo generar una observación y solicitarlo así pero muchas veces el tema de inmediatez que por eso mismo estamos trabajando fuertemente para lograr un mayor alcance para que la gran mayoría de los conductores pues tengan este diploma cada vez que yo tenga un servicio asignado pueda haber qué diplomas qué títulos tiene este conductor porque que buscamos claramente es la profesionalización de los conductores siendo un trabajo digno para los conductores yo me quiero detener en una cosa y es que si bien hemos hablado de la línea púrpura y de Bogotá pues que yo vivo en Bogotá aquí hace ocho años y esto pues puede ser desde una perspectiva de Bogotá pero no solo incluyeron la línea púrpura de Bogotá esta nueva innovación digamos que es más allá en muchas ciudades Estefanía yo quiero que nos expliques si nos cuentes un poquito de eso para las degeneradas que no nos escuchan en Bogotá porque además incluyeron la línea 155 que es la de atención a violencias basadas en género para mujeres a nivel nacional ¿en qué otras ciudades están y cómo cómo es esta articulación con esas otras ciudades? Sí, por el hecho que nuestra aplicación está en varias ciudades decidimos disponer de dar la disponibilidad de este número 155 ¿sí? Estamos en Bogotá Cali Ocaramanga Medellín Manizales Santa Marta y Cúcuta Entonces en estas siete ciudades estamos qué bueno que puedan solicitar desde la aplicación de Taxi Libres un taxi y sobre todo que nos dejen observaciones el centro de ayuda también es muy importante desde la página web de Taxi Libres recuerden que tenemos cero tolerancia a este tipo de comportamientos en contra del maltrato violencia contra las mujeres porque no debemos quedarnos calladas probablemente ay no pero de pronto el siguiente taxi es mejor no hablemos y cualquier inquietud mal servicio es mejor reportarlo de inmediato porque también estamos ayudando a próximas mujeres que se suban a ese taxi entonces de forma colectiva estamos ayudando a más mujeres bueno ¿cuál es la meta de formación para los taxistas en equidad de género y para cuándo vamos a poder decir Bea esos cuántos dijiste que habían en Bogotá 25 mil sí 25 mil esos 25 mil los 25 mil taxistas que usan taxis libres en Bogotá están formados en equidad de género porque le apostamos todos a una ciudad segura para las mujeres y aquí pensemos en Bogotá y todas las ciudades que previamente he mencionado y esperamos de aquí a cinco años tener el 100% de los conductores con la certificación que este incluso sea un prerequisito para poder tener la aplicación y que esto se vuelva una cultura sabemos que al ser exigentes y las mismas por parte de nosotras como usuarias viajeras de taxi también mostrar y preguntarle al conductor no sé en mi caso me encanta hablar con los conductores conductoras de taxi y dentro de esas charlas pues se puede identificar si tienen una certificación como te cuento próximamente pues tendremos en la actualización de taxis libres que yo pueda ver qué certificados tienen pues esto me permite ver oiga y genera una confianza de subirme o no a un taxi también es la importancia bueno así que las mujeres y las degeneradas que nos están escuchando en todo el país ya saben la nueva aplicación de taxis libres tiene todas estas opciones para que si ustedes han sido víctimas de violencias o están siendo víctimas de violencias puedan comunicarse inmediatamente no tener que esperar a llegar no aguantar recordemos que el abuso y el acoso no son normales y también son violencia y pues bueno que bueno que también el sector privado se sume por esta causa si hablamos de prácticas recomendaciones dentro de la aplicación también es importante que yo pueda compartir mi viaje el servicio la persona que me va a prestar el servicio por medio de whatsapp para que mis familiares amigos pues sepan con quién me está transportando sí porque nadie está exento de que nos pase algo y hay que cuidarnos y sobre todo usar la tecnología pues para la seguridad de todos bueno y ahora sí esta es una de nuestras secciones favoritas los recomendados de las degeneradas aquí básicamente les pedimos a nuestras invitadas que nos recomienden cosas para leer para investigar y para seguir pensándonos en esto de la equidad de género así que Estefanía ¿qué recomendados les tienes a las degeneradas para esta semana? bueno pues tú me agarraste y me hiciste la pregunta hace poquito y no tengo una gran lista pero si me preguntas me encantan las películas La Mujer Maravilla yo creo que tiene ahí como ese ese toque de y más eh mostrar una época de guerra como las mujeres podemos sin importar qué hacemos marcar la diferencia ¿no? aunque sea como un tema muy de de no sé llamarlo como Karin bueno que se sale de la realidad La Mujer Maravilla pero ahí está consultar también hay varios observatorios eh ONU tiene varios unos observatorios que muestran el tema de transporte eh cómo se está comportando en el tema de equidad de género a Malala también yo soy seguidora de esta mujer como toda la trayectoria que ha tenido ella también eh ahora el pasado pues ocho de marzo dos mil veintiuno bueno y anteriores la sigo en instagram me encanta pues las redes sociales no soy tan activa tengo twitter pero pero casi que ni lo uso ah bueno contarles también que el año antepasado dos mil diecinueve llamada por la vicepresidenta Marta Lucía contarles que hay un consejo de mujeres empresarias colombianas entonces también hago parte de este consejo ahí estamos trabajando pues por el empoderamiento por cómo desde en nuestro caso como empresa contribuir a la equidad de género y estaba en proyectos con también con el SENA dando un seguimiento y asesoría a emprendimientos liderados por mujeres entonces me encanta todo si tú me dices tema de recomendaciones en mi caso estoy aquí para servirles y ayudarles en cuanto a emprendimiento generar contactos empoderarnos y ayudarnos entre mujeres ¿no? y siendo y si hablamos de equidad de género pues es mostrarnos un igual en que cómo podemos ser un complemento sobre todo aportar a la sociedad sabemos que hay muchísimo por hacer en Colombia y si hablamos de emprendimiento con las ideas de ahí si logramos pensar cómo cómo lograr si hay si hay algo que es que no sé una solución o hay algo que me moleste en la sociedad para eso está el emprendimiento de cómo las empresas generamos un diferencial damos soluciones bien sea porque hay un deseo porque hay una necesidad o simplemente un capricho que tengo para que me lo cubra una empresa ahí está entonces empoderar las mujeres para que también salgan al mundo y empiecen a emprender porque hay muchas oportunidades aquí en Colombia pensaría que esa sería la recomendación principal bueno no muy chévere porque así vamos a poder seguir de cerca el trabajo de las mujeres empresarias esto también es lo que hablábamos creo que en algunos episodios antes y es que la representatividad es importante muy chévere que niñas y jóvenes puedan ver ahí referentes y decir yo también puedo y aquí están las mujeres trabajando por las empresas y bueno yo tengo un recomendado un poquito más un poquito menos menos grande pero muy muy importante y es una iniciativa de la Secretaría de la Mujer que se llama Da el Primer Paso y este recomendado lo hago muy conectado con la plataforma de taxis libres porque en Da el Primer Paso ustedes van a poder encontrar todas absolutamente todas las líneas de atención para todos los tipos de violencias y entonces también es muy chévere que nos informemos porque muchas veces ni siquiera somos nosotras sino una amiga que sabemos que está en esta situación y no tenemos las herramientas a la mano así que está muy chévere que hombres y mujeres y que todos nos sepamos estas líneas porque nunca sabemos quién puede necesitar ayuda y nunca sabemos si una mujer que nos está escuchando está siendo víctimas de violencia entonces pues esa es la invitación Estefanía muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ti Ana María y a Teo a la audiencia muy grato nuevamente agradecerles infinitamente por invitarme bueno a todas y a todos nuestros oyentes gracias por acompañarnos en esta nueva aventura recuerden que pueden encontrar este y todos los demás episodios de Degeneradas debates con enfoque de género en Spreaker Spotify Deezer iTunes Apple Podcast y también en www.eltiempo.com nos escuchamos en el próximo episodio de Género de Género de Género de Género Gracias.